El gobierno nacional a propósito de protocolos y demás viene siendo flexible en el tiempo de la actividad física al aire libre e incluso hoy extendió un poco el horario para que las personas puedan tener un tiempo más largo y desarrollar su actividad física mientras siguen las restricciones en otras actividades, sobre todo en los escenarios. Hay luz verde, todavía no hay luz verde para las ciclovías en la ciudad de Medellín. Si bien cada vez son menos las restricciones para hacer deporte en aislamiento preventivo obligatorio, las ciclovías seguirán cerradas hasta que el gobierno nacional expida un nuevo decreto para habilitarlas. Desde las directrices del gobierno nacional aún no se ha dado el aval para que nosotros abramos ni ninguna otra ciudad ahora el servicio de ciclovías. Para evitar confusiones, el INDER Medellín aclaró que las vías ciclísticas temporales ubicadas en puntos de alto flujo vehicular no tienen nada que ver con las ciclovías recreativas. Estas son vías temporales, ciclísticas temporales, vías ciclísticas temporales que es para facilitarles el tránsito a las personas que necesitan ir a trabajar, de regreso de sus trabajos y que además de toda la organización que hay en el metro y con todo el sistema de movilidad que tiene nuestra ciudad, brindales a ellos esta facilidad también de transportarse de una manera ecológica sana. Cerca de 90 mil personas en promedio asisten a las ciclovías del estadio y de la avenida del río. Por estos días, ante el cierre prolongado, muchas de ellas están yendo a esos corredores donde comparten el espacio con los automotores.